Música 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 Nosotras somos una familia de cuatro personas, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Mi hermano tenía una muy buena relación conmigo, mi hermana y ella. Música Fuera de lo que es, que era el hogar, yo era la única persona que sabía que era gay, pero fuera del hogar, él estaba orgulloso de ser gay. Mucha gente sabía de su identidad sexual, tenía muchos amigos y él no le daba vergüenza, solo que le temía el rechazo familiar. Hasta que un día, los supuestos amigos que tenía, lo agarraron, lo atraparon y lo torturaron hasta matarlo. Ahora mi hermano está muerto, a pesar de su orgullo gay, él está muerto. Lo único que le puedo decir es que me duele su muerte, y solo lo único que trato ahora es de defender los derechos sexuales. Ahora pertenezco a lo que es el comité, al comité de diversidad sexual y genérico. Música Desde que yo era niña, me di cuenta que soy lesbiana. Y esto ha sido muy difícil para mí, porque ahora que ya soy adulta, siento un gran sufrimiento porque mi familia no lo acepta. Yo ya lo aceptado, tengo muchos amigos, hasta tengo una pareja. Pero mi familia, más que todo mi madre, no acepta ni por van a ser ni por van a ser ni por mi sexualidad. Es por eso que yo me siento muy triste, porque mi madre incluso piensa que yo llevo a la iglesia cristiana. Donde el jura le dijo que yo estoy poseída por el diablo. Y cada vez que me lleva al culto, entonces el pastor quiere exorcizarme. Por eso he decidido llevarme una don de ella. Música Mi nombre es Karen, tengo 17 años y soy lesbiana. En la escuela abusaron de mí, me insultaron, me golpearon, hasta incluso por un juego trataron de abusar de mí. Mi mamá y casi toda la familia, su familia es homofóbica. No puedo hacer nada, ella sabe, conoce acerca de esto, pero trata de fingir que no, que no sabe nada. Intenté suicidarme cuatro veces, no pude, no tengo valor. Pero no hay razón para que lo haga. No, no estoy loca, soy lo que soy, no estoy enfermo. Hola, mi nombre es Carla y soy lesbiana Quiero contarles el porqué me volví a ser Cuando yo tenía 10 años vivía en Santa Cruz Y mis padres decidieron traerme un pido aquí a Cochabamba Nos quedamos en la casa y nos di mis tíos en manos de mi mamá Y mi mamá decidió irse al extranjero para poder estar mejor, para estabilizarnos mejor Y montarnos dinero desde ella, desde España Fue pasando el tiempo, yo tenía 15 años Uno de mis tíos una noche entró a un cuarto y abusó de mí Desde ese día yo no quiero saber nada de los hombres Yo tenía una amiga, la cual se llamó Vanna Y yo andaba con ella a todos lados Y ella me propuso hacer pareja y yo la senté Pero nadie de mi familia lo sabe Y por eso vivo encerrada en mi vida Hola, me llamo Manuel Quiero contarles una etapa de amiga bastante difícil para mí Cuando tenía 9 años mis padres se separaron Y mi mamá me llevó a vivir con su chico Con su nueva pareja Este señor era bastante depresivo Me pegaba mucho Me tenía mucho miedo Porque era un hermano Porque era un hermano Y a causa de esto me fui Me entré no quiero cambiar de colegio Porque yo también pegaba a mis caminitos No sé por qué lo hacía Tal vez por descargarme un poco de lo que me hiciera ir para las casas Y llevaron a una escuela especial donde tuve que aprender a ser nuevamente más sociable Tenía miedo a todo Me dolía mucho Tengo una casa grande Mi casa es grande Pero mi casa no Mi mamá no me deja tener muchas cosas Siempre las guardo Me la rompo Es que me gusta agarrar las muñecas y romperlas Es bonito Hace un mes no he cambiado de colegio No me quejo Me gusta el colegio Es divertido Los profesores me aguantan En el primer curso Sí, era en el primer curso Agarré a mi profesor y la monté en su brazo Así, tum, tum No sé, me gusta morder Es divertido Por lo que tengo los dientes Entonces la profesora se enojó Y me cambió con otra profesora Mi otro profesora me dejó de grabar un poder súper alto Entonces, yo le dije Yo quería hacer algo y el profesor no me dejó Entonces a su tarea Y entonces un día no sé Me enojé Y salté sobre él Ahora me cambiaron Y estoy con una profesora que me quiere Todos los días me dice Hola mamita, ¿cómo estás? ¿Qué tanto? Dije Me quiere esa profesora Cosa que mis papás no van a hacer A mis diez años Fue una etapa bastante interesante para mi vida Odiaba que la gente se meta conmigo ¿Por qué tenían que estar en las cosas que yo quería? ¿Por qué? Siempre venía a comprar profesor Y me obligaba a hacer algo Yo no quería que me obliguen Solamente quería Hacer algo bien Porque mis papás vieron que podía hacer algo bien Nunca me dijeron nada Si no estoy ahí Era la peor sensación del mundo ser inhalado Por eso tenía que golpearles Por eso tenía que arañarles Porque estaba solo Buenas noches, soy el Dr. Luis Púñas Y llevo trabajando aquí en la UR de niños en Monclean En nueve años Y es un placer para mí decir que Voy un año ejerciendo como médico pediatra La verdad es una dicha Levantarse cada mañana Para venir a ayudar a estas bellas criaturas Te brindan tanto amor y tanto cariño Te llenan el alma Te britan el corazón Que me lo alza y muy feliz aquí Planeo quedarme aquí el resto de mi vida Hacer una obra social No es cuestión de actitud Es cuestión de actitud De vocación De tener ese deseo En el corazón De hacer algo por ahí De ayudar Es por eso Que yo cumple 34 años De trabajo en San Monclean Empecé a mis 14 años Como voluntaria Y hoy en día soy la directora Fue duro Tuve que pasar muchos obstáculos Para sacar adelante este proyecto Incluso me quisieron condecorar Por todos los logros Sin embargo La mayor gratificación que recibo Son esos niños y niñas Esas sonrisas Que nos regalan todos los días Que nos regalan todos los días De esos niños Que están buscados Una segunda oportunidad Yo me llamo Gisela Quierela Y trabajo en San Monclean Yo he empezado a trabajar hace 10 años Ahí me empezó como voluntaria Yo por iniciativa propia Quería entrar para ayudar a los niños del hogar Y ahora ya estoy ejerciendo mi profesión Porque yo he estudiado medicina Y ahora soy enfermera En San Monclean Y me encanta Porque yo cuido mucho De la salud de esos niños Cuando están enfermos los cuido Hasta detecto A veces no sabemos si están enfermos Pero yo detecto sus enfermedades Pero también a veces tengo de lado Lo formal Y me doy tiempo para hablar con ellos Para jugar con ellos Me cuentan sus cosas Es... Es tan irónico Como son niños Tan felices Son tan alegres Que llenan de vida Yo llego todos los días al trabajo Y vienen corriendo Me cuentan sus cosas Lo que hacen Lo que piensan Tienen una imaginación increíble Y eso es lo que cada día hace que me despierte Y vaya mucho a su trabajo Tres años de vivir sometida a lo que él decía A aceptar lo que él... Saba... Mi única fortaleza... Mi pequeño hijo Sabía que tenía que demostrarle que las cosas podían ser mejor Fui un grupo de ayudas para mujeres Que sufrían casos como yo Me ayudaron a reconocer que... Que no soy un inútil Que no soy una buena para nada como él decía Hoy sé que es posible salir de esto Estoy en un proceso de lucha También sé que es posible Que tengo que... Demostrarle una mejor vida a mi hijo Y no solo a él Sino demostrarme que hay una mejor vida para mí La justicia en Bolivia es muy complicada Especialmente para la mujer Yo en mi situación política He sufrido varias amenazas y agresiones físicas Principalmente por... Hablar sobre temas un poco delicados Concedentes a las necesidades de las comunidades Esto ha molestado principalmente a las autoridades más comunes Esta situación también ha afectado lo que hace mi relación con mi expareja La cual en una ocasión Ha intentado matarme Por lo cual yo fui a la paz a hacer la denuncia Al volver, la corte ya empezó a hacer las... A mandar las citaciones a... A esta persona, mi pareja Expareja Pero él las... Las... Las ignoró Entonces la tercera situación Era abandonar a mí Para que ellos se entreguen Al momento de yo ir A su casa Él sale con su hermana Y sus dos hermanos Y me empiezan a agredir Lo peor era que yo estaba conmigo Pequeño de dos años En ese momento Y lo empiezan a agredir a él también Sueltan al perro Para que el perro no muerda a él Pero yo por suerte pongo mi pie Y por suerte no pasa nada Yo no entiendo como funciona La... La justicia en Bolivia Para mí el mensaje es claro O te callas O te mueres Hola, me llamo Rosa Rosa Caliño, ¿está bien? Eh... Yo... Quiero contarles Tengo... Tengo un hijo Mi hijo Pero no me acuerdo donde se vi A ver El hijo no recuerdo Ay... A mí de joven me... Me... Me gustaba bailar Me divertía siempre Y de noche no me... Me divertía Pero que no Vamos Ya nos divertimos aquí No hay nada que hacer aquí Entonces... I'm really okay Yo tengo una amiga Una amiga Pero no sé dónde está mi amiga Hace tiempo nada a ver He preguntado pero no me dicen dónde está mi amiga No sé Me vas a venir a visitar ya No te vas a perder Te extraño Me llamo Ana Greta Soy una mujer sufrida que se ganaba la vida Veniendo pastillas Y bueno, tenía un hijo que era mal criado Y que se aprovechaba de mí Solamente me exprimía Me sacaba dinero No le importaba El gran sacrificio que decía yo Y de repente me pidió que le comprara ropa Quería una ropa bonita Y le dije que yo no tenía dinero suficiente para poder comprarla Entonces... Empezó a tirar la silla, la mesa Y yo me sentí de mal Y tomé una mototaxi Fui, tomé un accidente Estuve en el hospital Y a él no le importó Y lo único que me pregunto es ¿Obtuviste el dinero? Y yo le dije que no Y de repente De ese momento Todo se incomodo conmigo Y me... Me dejó sola en un ensino Me abandonó Como quien dice Cría cuervos Y te sacaron tus ojos Mi pesadilla empezó cuando tenía siete años Mi mamá se casó con un hombre Ese hombre estaba todo el tiempo borracho Nos pegaba a mi hermano, a mi mamá y a mí Por cualquier cosa Mi hermano por el miedo a los dos años de la colegia Yo seguí ya de un tiempo Pero... El miedo... Lo dejé Mi hermano y yo volvamos a escaparlos Mi padrastro nos escuchó Agarró la... El cable de la plancha Y lo golpeó Mi hermano quedó el estimado Y él se escapó esa misma noche A mí me dejó con él Sola A su merced Un mes después Él estaba ahí Y me empezó a tocar A levantar mi falda Mi mamá nos rió Y le gritó Y le empezó a volver Y yo escapé Pedí ayuda Y luego me llevaron a morar Y después Encerró a mi sangre en la casa Yo tenía 10 años 4 años antes Había fallecido mi padre Mi hermano trabajaba como señor Esta tarde se asentaron todos Mi hermano y mis hermanas Creo que quedé sola con él Él, de la nada empezó a tocarme Manusearme Empezaron por todo mi cuarto Y hacer otras cosas más Después de eso Me dijo que si algo Iba a matar a toda mi familia Y nunca dije nada de mi mamá Y fue la vecina La cual le animó a decirle al mamá Después de eso Le contentó al mamá Empezaron con los dos penales Y lograron meter a la casa Pero después de eso Sigo teniendo miedo Miedo que salga Y cumpla todo lo que dijo Que mata a mi familia Y me quede sola Todo comenzó cuando mi tío falleció Mi tío vino a vivir a mi casa Porque mi mamá lo había invitado Él se sentía sola Y un día Y un día Fue mi cumpleaños Cuando él vino Se portó muy bien conmigo Me dijo que había olvidado su regalo En su casa Y yo me invitó a que me acompañara Como vivía a unas cuatro cuadras Yo fui Ahí fue donde él empezó a tocarme Y a manasearme Yo sentía dolor Y él tenía asco y náuseas Tenía ganas de vomitar Después de eso Pasó un tiempo Y así Se siguió haciendo lo mismo conmigo Un día Decidí contárselo a mi madre Mi madre se lo encontró a mi padre Y él me golpeó hasta dejarme inconsciente Mi papá se volvió alcohólico Y mi mamá se abandonó Después Me recogieron Yo me quedé sola Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Mi mamá Y que hemos terminado De ir acá en la calle, en Curvés Cuando era chiquito Mi madre murió Ya Tengo unos tres hermanos Un hermano mayor más Y otros de sus pequeños Pasa que Cuando mi madre murió Mi padre No sé Se le estaba dedicando un poco a la salud Entonces Creí que no se decía un poco de alcohol y demás porque nos atrató un poco pero al final nos abandonó a la casa de mi abuela y mi abuela ya estaba un poquito bien como para apoyarnos y nos tuve que poner en las aldeas solos a mi la verdad no me estaba como trataba de ahí porque era muy incómodo estar con otras personas que no eran mi madre así es que no pude estar, no pude estar ahí y me salí de ese lugar estuve con unos amigos en la calle que me estaban impusiendo a vender algunas pastillas para poder mantenernos a los amigos en la calle pero yo me sentía mejor estar ahí que en ese hogar donde cuidan niños y ya está soy Miguel, Miguel Tanqui yo aquí trabajo siempre a trabajar en la calle desde chiquito yo soy ayudante, los trabotas como se dice mi calle, la calle es mi casa aquí nosotros trabajamos entre 27, estamos en la plaza San Francisco niños, no, aquí muy niños, no, ninguno de nosotros, todos somos mayores más bien todos somos padres de familia, yo tengo cuatro hijos, aquí el tanto tiene seis grave es, difícil es trabajar los 27 que estamos aquí, ni salimos ni entramos, nadie más puede entrar, tampoco podemos salir entonces yo quisiera traer a mi hijo mayor para que me ayude porque somos muchos en la familia y hay trabajo, hay otro que hacer, pero si no nos deja la alcaldía nos tienen contados, no podemos traer a mi hijo ese ahora, el más chavo que está aquí es uno que tiene 18 años y está en la plaza militar pero después todos somos padres de familia, creen que somos maleantes, que somos nogaditos pero tenemos que trabajar con los hijos Briga, Briga joven Briga, 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 Briga Gracias.